Está grabando, está grabando, excelente, muy bien. Resulta y resalta que mi compadre Juan Granizos el día de hoy en su directo se puso a hablar un poquito sobre la cuestión de las colaboraciones, de sus expectativas este año, que se sintió un poquito mal en Año Nuevo, pero principalmente se enfoca como en esa cuestión de las colaboraciones con amigos, lo cual se me hace raro porque pues Juan se lleva con un chingo de streamers. Básicamente es el típico video de Juan Guarnizos se sincera en directo, güey, ¿no? Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo mi compadre, no sin antes recordarle a los de YouTube, que ya se la saben, directo casi todos los días en el canal de Twitch, iniciamos como eso de las 6 de las 7 de la tarde, hora de México, y la gente que no ha visto el último episodio del Resulta y Resalcast, tertulia entre estos cuatro hijos de puta que cogen como un toro, para que vayan a verlo, lo revienten a likes y lo compartan con la abuelita, pero bueno, Juan, papito, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Yo tengo que reconocerles algo. La pasé muy mal el Año Nuevo. La pasé de la chingada el Año Nuevo. Te faltó alcohol. Me dio un... Yo creo que esta es una palabra que no me gusta usar porque además no sé en qué momento pasa a ser algo preocupación, tristeza, depresión, pero me dio algo en Año Nuevo. Por lo general cada año yo tenía... Le faltó alcohol a este muchacho. ...en mente qué voy a hacer. Por ejemplo, en 2023, en el Año Nuevo 2023, yo estaba muy mentalizado en este es el Año del Dios de Todo y de Aniquiladores. Sí. En 2024 llegué al Año Nuevo sin una idea de este estilo en la cabeza. Y la ansiedad que me dio eso, loco, yo literalmente el 31 de diciembre, el 1 de enero, tenía la cara como hecha un cuadro. Así de... Hermano. Además, como que me puse a pensar acerca de todo lo que fue el 2023, que hubo muy buenos momentos, pero pues, lo he comentado muchas veces, fue un año muy complicado a nivel personal, con mis problemas de blanco privilegiado heterosexual. Pero... Pero como que me puse a pensar todo el 2023, me puse a pensar en 2024, me puse a pensar cosas, me puse a darme cuenta que no tenía un motivante como en 2023 lo tenía, que era el Dios de Todo. Actualmente estoy más tranquilo, porque creo que también, cuando yo empecé a hacer esto, en 2019, que fue el año que me empezó a ir más chido, en 2020... ¿Creen que sea algo malo el no tener como una dirección o que no tengas como ese motivante? Porque, por ejemplo, en directo hicimos la lista de los propósitos que tengo para este 2024. Y ya habíamos quedado que, por cada propósito que no cumpla, habíamos dicho 25 subs, güey, ¿no? Porque eran, ¿qué? Como 10, 15 propósitos, y cada uno representaba 25 subs que iba a regalar a final de año si no cumplía cada propósito. Pero, por ejemplo, para 2023, yo no tenía ningún propósito y en 2023 me fue bien. Sí que es verdad que tuve muchos altibajos, principalmente por mi culpa, pero al final del día también se vale improvisar, güey, ¿no? O sea, parte de lo divertido de la vida es, muchas veces, pues, no saber qué hacer, güey, ¿no? O sea, el... como decía Jack en el Titanic, güey, o sea, levantarte cada día y no saber qué chingados te va a esperar. Eso, pues, también está chido, güey, ¿no? Y como que, pues, a ver qué pasa, güey, ¿no? La improvisación. Fue el año en el que despegué, cabrón. No tenía estas cosas en la cabeza y las cosas salieron bien. Y creo que es lo que yo mismo me estoy tratando de meter en... Ajá, o sea, como que llegar al punto de angustiarse por no tenerlo es como de, güey, pues, o sea, no es necesario. O sea, ayuda a un chingo que tengas como una dirección, pero, pues, tampoco es necesario, güey, ¿sabes? O sea, las oportunidades a veces también, pues, de tantas ventanas y puertas que vas abriendo durante el camino, eh... alguna sorpresa puede salir por alguna de ellas. En la cabeza actualmente. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo, pero como que cuando empiezo a pensar en lo mismo, me digo a mí mismo, ok, en 2019 y en 2020 tampoco tenías una idea muy clara de qué coño ibas a hacer todo el año. O sea, no sabíamos, por ejemplo, que nos iban a encerrar tanto pinche tiempo, güey. Y al final a muchos de nosotros nos fue de huevos, nos funcionó y a otros, pues, le fue muy de la chingada, güey, ¿no? Pero al final del día, pues, vivimos en un pinche mundo que se rige por el caos y cualquier mínima alteración genera un chingo de consecuencias que al final del día nos puede beneficiar o nos puede afectar en mayor o menor medida. Y también depende mucho como de la, pues, de la filosofía que tenga cada persona. O sea, por ejemplo, Galo pone que a él prefiere andar sin rumbo. Hay gente que es a lo mejor más controladora, que son más obsesivas y que les gusta tratar de mantener todo dentro del control y para eso, pues, necesitan tener un rumbo fijo. Y al no tenerlo, pues, se sienten un poco, pues, de la chingada, güey. No sé qué tipo sea Juan, la verdad, pero, pues, bueno, al final del día cada quien tiene como que su filosofía, güey. Y te fue de puta madre. Entonces necesitas, a lo mejor, relajarte un poco. Es que, en verdad, yo creo, suena muy tonto para mucha gente porque entiendo que esto es un trabajo que es simple. Pero yo estoy seguro que muchos compañeros míos... Prendes la cámara, te pones a ver reaccionar a Play Quiz, a La Rosa de Guadalupe y ya está. También sienten media horita antes de prender un... Esto que voy a hacer hoy, la verdad, no es la gran verga. No. Qué mal lo que voy a hacer. Sí pasa, güey. A mí personalmente sí me ha pasado varias veces que voy a prender directo y así como de que, ay, güey, los chismes de hoy no están tan chidos, güey. Puta madre, o sea, ¿cómo le hago para hacer esto más entretenido? Porque estos chismes, la neta, están bien de la chingada, güey. Y es algo que te abruma y es algo que a lo mejor... Que tampoco es como de, ay, güey, no mames qué va a hacer de mí. Pero sí es como de, ay, cobrón, necesito ideas. Para mí está llorando de más. Ya llegó a la cúspide. Él sabe que no va a crecer más de manera profesional. Hombre, siempre se puede, ¿eh? O sea, para una muestra, por ejemplo, ¿a quién te puedo oponer? Puta madre, no se me ocurre a nadie. Pero, o sea, al final, la creación de contenido, sí que es verdad que en... Ahorita estás aquí, güey, por ejemplo. Luego estás acá. Luego otra vez puedes estar arriba. Ajá, por ejemplo, el Rubius, güey. O sea, Rubius llegó a un punto en el que estuvo bien arriba y luego bajó y luego otra vez estuvo bien arriba. O sea, al final del día, siempre ahí sube y bajas, güey. A lo mejor ahorita estás bien arriba y luego quedas bien abajo. Pero puedes volver a remontar, güey, o incluso llegar a terminar más arriba. O sea, esa es la magia y lo malo también de la creación de contenido, que es muy... Para arriba, para abajo. Y eso hablando a nivel creación de contenido, porque incluso Juan se podría poner a estudiar otra cosa. Y eso también sería crecer de forma profesional, adentrarse a una carrera, yo qué sé, desarrollar otras habilidades. Eso también le ayudaría a nivel profesional y eso también representaría un crecimiento a nivel profesional. De no tener los mejores planes, no sé. Pero creo que debemos de recordar que cuando empezamos, literalmente empezamos por hobby, simplemente queríamos jugar y hacernos el tonto en cámara y que la gente se riera o la pasara bien viéndonos. Creo que debemos de recuperar un poco esa mentalidad de volver... Es que todo empieza así. Esto es parte de lo que les digo, güey. O sea, cuando me refiero a que este año yo tengo la sensación de que nos vamos a echar varios pasos hacia atrás como creadores de contenido, no me refiero solamente a la cuestión series multitudinarias. O sea, yo sigo pensando lo mismo y lo mantengo. Estoy seguro de que muchos compañeritos streamers ya se van a hartar de estar juntando a tanta pinche gente en series enormes y lo que van a hacer es a lo que se hacía antes, güey. Cinco, diez, quince güeyes a lo mucho en un mismo juego durante un mesecito, en un ambiente más controlado y ya está. No meter a todo pinche mundo en un mismo pinche servidor porque se hace un desmadre y la chingada. Y también esto va a conllevar a que muchos creadores nos echemos un poquito para atrás en cuanto a la creación de contenido. No de que dejemos de hacerlo, sino que lo hagamos como lo hacíamos antes por lo que dice Juan. O sea, nosotros empezamos, la inmensa mayoría de nosotros empezamos en esto por hobby, güey, por gusto y lo convertimos en nuestro trabajo. Y muchas gracias y chingón y es un pinche trabajo privilegiado que nos ganamos a pulso, pero es un trabajo privilegiado. Pero también a eso me refiero con que vamos a echar dos, tres pasitos para atrás en cuanto como creadores. Lo que siento de Juan este año sí le dio importancia a lo que el fandom y gente externa en las redes decía sobre sus relaciones con sus amigos. En el chupi de su cumple hubo una parte donde Rivers le dijo que por qué él no la había invitado antes. Pero como estaban pedos, él dijo que no la invitaba a jugar porque no quería que la gente dijera que se aprovechaba de Rivers. Y citaculero cuando escuché lo que dijo hoy. Sí, pues de hecho estás spoileando lo de más adelante, pero bueno, qué chingados voy a hacer. Ya me spameaste el mensaje dos veces. Ajá, gracias. Recuerdo, por ejemplo, cuando los youtubers empezaron a quemar. ¿Se acuerdan? Cuando de repente pasamos de tener dos videos a la semana de Rubius a en un mes no tener un video de Rubius. Entonces, como que es algo que pasa con todas las plataformas, con estos trabajos. Denle, Juan. Sprint dijo lo mismo hace poco, que ahora solo se juntaría con sus amigos. Es que ajá, yo creo que la tendencia que yo estoy viendo en mis compañeritos es esa. Como ese retroceso en cuanto a esa forma de pensamiento en la creación de contenido. Y trabajos, que ya para alguien en el mundo ya le emperró que mencionar la palabra trabajo hablando de esto. Pero creo que es jodido. Pero bueno, a todo esto que voy, no tengo nada planeado en este 2024. No tengo una idea de en septiembre voy a sacar esto. No lo tengo. Creo que en 2023 hice algo que me gustó mucho y fue que la gran mayoría de mis propósitos, la gran mayoría de mis planes, eran completamente alejados de Twitch. Excepto el dios de todo, evidentemente. Pero, por ejemplo, el doblaje, hacer eventos presenciales, viajar a otros países también a algunos eventos. Y me gustó, y me gustó mucho. Este año, la verdad, ¿qué es lo que me apetece? Hacer directo tranquilo. Pues hacer eso. Poder rifarme. Esto no significa simplemente aprender sin tener planes. Y no irme a hacer mis propios proyectos o mis propias ideas. O no echarle ganas. Porque yo creo que también hay una cuestión de la que pecan muchos streamers. Yo, la verdad, he tratado de no caer en ello. Solamente que no es fácil, porque evidentemente se necesita mucho más equipo de producción. Se necesitan muchas más cosas. Pero es no ser conformista a la hora de crear contenido en Twitch. No sentarte aquí seis días o siete días de la semana. O cinco días a la semana. O cuatro días a la semana. O lo que sea. Y jugar el mismo juego durante un mes completo. Y no ofrecerles algo que a lo mejor requiera un poco más de trabajo. O repetir el mismo puto juego para todas las series, por ejemplo. A mí me gusta hacer eso. Por ejemplo, actualmente creo que lo que tenemos es después de todo. Las maniquilacopas tienen que volver. Por ejemplo, lo de Kidzania. Ese tipo de cosas. Quiero hacer un año de muchas cositas así. Por ejemplo, directos como el de Kidzania. IRL es como el de Universal. ¿Minecraft qué? Cocinando con mi mamá. Ese tipo de directos tienen que seguir. Pero también me gustaría un año en el que pueda volver un poco a raíces. Por así decirlo. A simplemente también a jugar mucho más con amigos. A ver, al final también puedes tener ese mismo mood. Y jugar el mismo pinche juego todo el puto año. ¿Sabes? O sea. Dime que está en directo. 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 Este hijo de puta que coge como un toro. Landmark juega todo el año al mismo juego. Landmark se dedica sola y exclusivamente a Escape from Tarkov. Que juega cositas aparte. A veces le pagan para una colaboración en algún juego. Probó el day before para ver qué tal estaba. Pero Landmark se dedica sola y exclusivamente al pinche Tarkov. Y este cabrón es una maravilla con el Tarkov. Y al final puedes dedicarte a eso que dice Juan. O sea, tener un año de streamings de chill y lo puedes hacer full Minecraft. No depende del juego. No depende de las actividades. No depende de las dinámicas que tengas para el stream. Yo creo que eso es simplemente una mera cuestión de mentalidad. Si tú quieres tener un año de chill y de tranquilidad. Y que X temas te la pelen. Eso es una cuestión meramente mental. No tienes que hacer una serie con esto. O una dinámica con aquello. Es simplemente ya sabes qué. No quiero saber nada de esto. Esto de aquí me la pela. Quiero tener esta mentalidad para los directos de ahí en adelante. Y simplemente es hacerte esa idea y ya está. Y pa'lante. Como por ejemplo. Qué puto ejemplo les puedo poner que sea reflejo mío. Dalasito Pambisito, por ejemplo. O sea, si yo no quiero saber nada de Dalasito Pambisito. Coño, le digo a mi audiencia. ¿Saben qué? No me manden nada de Dalas. Lo bloqueo en Twitter. Lo bloqueo en YouTube. El único bueno Dios de Parco. Mi padre so casi tú callado. No es cierto, vechitos. Esa no te la crees ni tu enigma. Pero bueno, gracias por los bits. El chocas es más malo que golpear a tu madre el día de su cumpleaños. Creo que 2023 fue un año en donde me cerré demasiado. Creo que 2023 fue un año en donde, a pesar de que estuve jugando con mucha gente. Dije, como que... A ver, ¿cómo lo explico? Es que nunca había hablado de esto, ¿eh? No, pero no me siento listo. Ven, les digo. A este cabrón le hace falta alcohol. Si te fijas, un creador que siempre sus métricas fueron similares, ese fue Nexus. Él siempre estuvo en el top. A él no le hace falta juntarse con creadores top. Él no mira chisme ni reacciona. Solo juega y se dedica a lo que hace sin interesarse en los demás streamers. Es que al final del día, o sea, no necesitamos colaboraciones con otros compañeros. Nos viene bien. Claro que sí. El día que hicimos lo de la tertulia, tuve a 600, 700 personas en directo. Que eso, para mis números, está de huevos. Yo te manejo 200 personas. ¿Cuánta gente hay ahorita en directo? Mi puta madre, 460. Muchísimas gracias. Bueno, pero yo de media te manejo 200, 300 personas. Y tener casi 700 en una colaboración con cuatro cabrones, en una plática de chismes, obviamente está de huevos. Pero al final del día, tú puedes crecer como creador trabajando solamente tú solo y creando tu contenido. Le pasó al Mariana. El Mariana jugaba solo, le pegaron los TikToks y para arriba. Que colabora con sus amigos y todo lo que tú quieras, pero que se para arriba. El Chocas, igual, lo que le dio el bombazo fue Egoland. Pero el Chocas tenía sus 3,000, 4,000, 5,000 espectadores jugando al WoW. Jugando al puto WoW, cabrón. Que el juego, eso es una mierda. O sea, que es basura el WoW. Y aún así, el Chocas tenía muy buena audiencia en sus momentos. Ahí. A ver, si no tuviera cámara, creo que me sentiría más listo. Pero a ver. En 2023, me abrumó mucho el debate de ¿le hablo a tal persona por tal motivo? ¿Me junto con tal persona por tal motivo? Y eso me abrumó un chingo. Como que, en verdad, me daba miedo a mí hablar con cualquier persona. Porque yo le hablaba a mi amigo de hace cinco años. Y era porque alguien me dejó de hablar. Le hablaba a alguien que de repente le empezó a ir bien. Aunque ya le hablara hace cinco años. Y era porque era un interesado. Entonces... Sí pasó. En 2023, siento que yo mismo, a modo de defensa, por así decirlo... Jules, gracias por los beats. Los de Twitch, vénganse para YouTube. ¡Eso chingada madre! Aprendan de Jules, coño. Besote, guapo. ...lo de estas cosas. Como que dije, voy a tratar de hacer cosas. Más por mi rollo. Y si se dan cuenta, desde el 2023, creo que el 70%... Tartaja, otra cosa es que todos estos cabrones se quemaron. Ellos y sus ideas lo hacían una tras otra sin descanso. Y no por pasos. Y tomarse unos días libres. A ver, aquí ya hablamos de una cuestión rutina, güey. ¿Sabes qué fue lo que le pasó al Chocas en su momento? O sea, el Chocas se volvió loco por ahí de 2021. Que era cuando streameaba 12, 13 horas, 14 horas diarias. No descansaba ningún puto día. Y hacía como 500 horas en el año. Obviamente eso a nivel mental te jode. Y te destruye. Y lo vimos con Katy Bibi. Pero... De lo que está hablando Juan... No creo que tenga que ver con la cuestión de los pasos. Sino más bien con una cuestión de mentalidad. O sea, si tú este año te la quieres llevar de chill... Llévatela de chill. Y mentalízate con eso. Me la quiero llevar de chill. ¿Cómo lo haces? Siendo chill. ¿Cómo eres chill? Oye, Juan, ¿te enteraste de esto? La neta no. Vamos a jugar. Oye, Juan, ¿supiste lo que le dijo fulano a Zutano? La neta no. Vamos a jugar. Oye, Juan, ¿ya viste la polémica que hubo con...? La neta no. Vamos a jugar. ¿Ya viste el podcast con fulanita? La neta no. ¿Adivina qué? Vamos a jugar. ¿Cierto de mis directos? Eran solo, creo. A lo mejor. Ah, lo leí mal. Bueno, no hay pedo. El mensaje era... Evidentemente sé que está mal. Lo leí como tenía que ser. Mal. Porque... Porque pues esos comentarios no venían de personas que ni me conocían ni nada. Simplemente de personas que nunca les he caído bien y nunca les voy a caer bien, pase lo que pase. Entonces, como que me pasó algo que me jodió mucho, que fue separarme yo mismo de todo el mundo. Y ya para el final del año, me pasó algo que me di cuenta y era que ya no me sentía cómodo casi, casi con ningún grupo de amigos. Como que ya no me sentía parte de tal grupo, de tal grupillo, de tal amistad o de tal otra. O sea, aquí yo el problema que veo con mi compadre es que le da demasiado valor a gente que no importa, güey. O sea, claro que sí, volvemos a lo mismo. A mí nunca me ha llegado el hate que le llega a Juan ni de pedo y muy probablemente nunca me va a llegar. Ojalá me llegue, pero nunca me va a llegar. Pero esto yo siempre lo he dicho, güey. O sea, al final del día, las únicas opiniones que importan son tus amigos y tu familia. Y si Juan Sebastián 36, pinche niño salvadoreño, que apenas y tiene internet en su casa, te está tirando mierda. Y que te está diciendo que tu esposa no sé qué y la chingada. Mándalo a chingar a su madre, güey. O sea, qué importa lo que diga el pendejo de Arturo Villegas en TikTok. No sé, fue el primer nombre que se me ocurrió. Si hay algún Arturo Villegas en mi chat, lo siento mucho. Tanto de Twitch como de YouTube. ¿A ti qué te importa, güey? O sea, cierra esa madre y ya está. O sea, lo importante es, en el caso de Juan, lo que opinan tus padres, lo que opinan tu mujer, lo que opinan tus amigos. Y se chingó. Que lo que dijo el Tartaja, lo que dijo el Shur, lo que dijeron los comentarios de TikTok, lo que está diciendo el pendejito de turno en Twitter. Eso vale verga, eso da igual, eso no importa. Vale madre. O sea, lo que se tiene que enfocar es en lo bueno. Obviamente es algo casi imposible, se necesita mucho mental y cada persona tiene su resiliencia muy diferente. Pero se me ahogan en un vaso con agua. Y eso pasa por yo mismo haberme alejado. ¿Cómo en El Salvador ni tienen internet? Todo el año. Entonces en 2024, además que como creador de contenido, lo mejor que puedes tener, y más en una plataforma como Twitch, es neta poder jugar con amigos y pasarla bien. Te hace mucho más ligero el trabajo, hace que el contenido sea muy disfrutable, entonces en 2024 me gustaría tal vez volver a estar más acompañado, la verdad. La pasas bien, y es más fácil también, de cierta manera. Sí. Porque si en 2023 me pasó esto que yo mismo me ocasioné, por pendejo, la verdad, creo. Creo que por tonto, por... Sean, bienvenido. No sé, amigos, uno... Tartaja, gente como Juan... No te preocupes, Tartaja. Aunque no tengas mucho hate, todos sabemos que eres mal hijo por olvidar el cumpleaños de la jefecilla. Uno muchas veces dice que todo es simplemente entender tal cosa, entender que tal persona no te conoce y que esa persona habla de ti sin conocerte, pero pues no es tan fácil convencerte a ti mismo de eso, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones no es así de sencillo. Oye, Tartaja, gente como Juan debería de no leer ninguna red social. Hombre, no leer, no leer, no me chingues. Vivimos de esto. O sea, al final del día vivimos de redes sociales, necesitamos leerlas, güey. O sea, también nos tenemos que enterar de las cosillas del mundo. Pero... Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú te piensas que Vegetta no lee lo que hay en Twitter, que no lee comentarios en TikTok, que no lee comentarios en YouTube o los mensajes de mierda que le llegan en sus directos. Obviamente que los lee. Es casi imposible no hacerlo porque ahí están y en algún momento te la van a colar. De nuevo, me pasa, por ejemplo, con temas de los que no quiero hablar y que la gente sabe que no hablo. Logran encontrar la manera de... ¡Eh! ¿Te enteraste de esto? Y es como... Ya sabes que no hablo de eso. Entonces, al final del día, la gente encuentra la manera de colártela. Pero depende de ti, y solo y meramente de ti, si le haces caso o no le haces caso. Por ejemplo, a Juan me lo están funando por X razón, güey. Pues ese día no entres a Twitter, güey. O sea, no es necesario que te metas a Twitter. Es como que cierras Twitter, te vas a cagar, te vas a ver un anime, te haces una paja. Yo qué sé, prendes directo y te pones a rolear en el GTA cualquier cosa. O sea, al final del día, depende de uno. Un poquito más acompañado, trató de organizar algo con cinco amigos, cuatro amigos, qué sé yo. Me di cuenta de neta, lo ligero que te hace esta chamba, pues está rodeado de gente. Curioso. Y yo, Juan dijo algo hoy relacionado al hate que pueden recibir los streamers y que él agradece su sudapoyismo o valeverguismo. Creo que... Es que, ajá, o sea, al final del día todo depende de nosotros, güey. De nuevo, cada quien tiene una resiliencia diferente. Y a lo mejor yo, Juan, será más valemadrista que el Rubius o que el Chocas o que Juan Guarnizo. Al final es una cuestión de la persona. Es algo muy personal. Entonces, eso es algo que tiene que trabajar cada persona. A mí, personalmente, me la pela. O sea, que me vienen a hacer una donación. Obviamente, recuérdenme de desbanear a Richard, porque si no se me va a olvidar. Pero a mí, personalmente, me la pela. O sea, que a mí vengan y me insulten y me digan, ah, pinche tartaja, tienes la cara de la verga y la chinga. Me la pela que vengan y que me digan, ah, pinche chismoso, vives de hablar de otras personas y de meterte en cosas privadas. Me la pela, güey. Me da completamente igual. A mí las opiniones que me interesan, las únicas, son las de mis amigos y mi familia. Y mis pocos amigos son casi, casi de mi familia. Entonces, al final del día, la única opinión que me interesa es la de mi familia. Porque es la gente importante en mi vida. O sea, obviamente, hay algunos fans con los que, oye, ¿sabes qué? Lo que me dijo Fulanito lo voy a tener en cuenta. Porque es alguien que me cae muy bien. Es un fan de hace mucho tiempo. A lo mejor es una de mis moderadoras. A lo mejor es el Bici. Bueno, el Bici es mi amigo. Pero me explico. O sea, le hago cosas. Digo, le hago cosas. Le hago caso a las opiniones importantes. Con la que la pasas bien. Que en 2023 lo dejé completamente de lado. Entonces, sí. Eso. Eso. Bueno, y ya. Tartaja, es que tienes piel de elefante. A ver. Yo siempre he dicho. A mí la enfermería me inmunizó para esto. Porque a mí las pendejadas que me pasaron como enfermero. Güey. De nuevo. A mí me amenazaron. A mí me intentaron golpear. A mí me han escupido. Me han intentado golpear varias veces. Afortunadamente, nunca conectaron un golpe. Porque yo soy una puta bestia. Pero me intentaron golpear varias veces. Me han escupido. Me han amenazado de muerte, güey. Y pues, que el puñetas de Juan Sebastián en Twitter vaya y me diga una pendejada. Mijo, silenciado. Y ya está. O sea, ojalá poder tener esa habilidad en enfermería. De silenciar al pinche familiar enfadoso que está jode y jode. Porque la puta gotita no cae. Y ya. Y ya. Vale. A ver, empecemos. Pues bueno. Cada quien. Sprint. ¿Qué pasó? Pendejo. No, no. Pero, o sea, aposta. De lo que pasó en Twitter estos días. Yo lo único que tengo para decir en streaming. Es que, gente. Yo siempre hice todo solo. Nunca necesité de nadie. No necesito de nadie. Y voy a seguir haciendo mis cosas solo. Porque yo me arreglo solo. No inventen cosas de mí. Pero, literalmente. O sea, este año también voy a juntarme menos con streamers o gente que no conozco tanto. Me voy a juntar más con gente que conozco. Y voy a hacer cosas con gente que conozco. Pero, nada. Eso, boludo. O sea, que yo soy realmente muy independiente. Y que, o sea, voy a intentar, no sé si desvincularme. Pero yo creo que ustedes se dieron cuenta que hace unos cuantos meses. Atrás estoy intentando desvincularme de todo. Muy copado. O sea, capaz que nunca lo dije así tan... No de los Game Awards, pero de las otras cosas sí. Me quiero desvincular de todo. Pero, o sea, es como que real que digo la mayoría de las veces que no quiero participar en cosas. Y no tengo ya miedo en decir de que no quiero hacer cosas. El D'Artaga es fan de Juan. Soy tan fan de Juan que es el streamer al que más mierda le tiro. ¿Saben algo que pasa? Muchas veces vos aceptás cosas por el simple hecho de... De que todos lo hacen. O no solo porque todos lo hacen, sino porque no querés hacer sentir mal a alguien. Hoy en día me chupa un huevo. No sé por qué. Tengo una personalidad más fuerte, yo creo. Y yo creo que, obviamente, que mi personalidad más fuerte viene acompañada. Que llevo ya tres años streameando. Y tres años que estoy, tipo, muy en el foco. Entonces, tipo, eso hace que mi personalidad sea más fuerte en el momento de tener que elegir qué hacer y qué no. Así que nada. Yo me he quedado la semana que lo estrenaste porque me moría por leerlo. Y, pues, me alegro mucho por el sprint. Con sprint ni casita, ¿no? Que se chinga el sprint, claro que sí. Pues, total, es lo que les digo. Yo creo que mis compañeritos streamers se van a echar unos pasitos para atrás en cuanto a la creación de contenido. Pero lo que la gente realmente debería hacer es echarse unos pasitos para enfrente, hacia el canal de Twitch del Tartaja y a ver el podcast. Claro que sí. Y, obviamente, spam ninja.